Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Adventure Skate Mystery. Estamos en el juego Starstruck. Bueno, pues hoy nos toca el capítulo número... ...es el 4. Bueno, pues le damos... Empezamos con Kate y dice... Gracias por la ayuda con el cuerpo, Penny. ¿Por qué andaría Marco por ese parque tan tenebroso? ¿Paseaba la nueva mascota de Perla o intentaba robar una serpiente para Perla? No tiene sentido. Además, las huellas que afuera nacían los arbustos no eran de Marco. Alguien regresó de esos arbustos. ¿Su exnovia Mercy o Perla? Las huellas eran demasiado grandes para ser de Mercy o Perla, aunque sí vi huellas más pequeñas en la ruta cercana. Ese guardia forestal fue muy grosero. Tal vez se cansó de que las personas molestaran a las serpientes. O tal vez fue el tipo del cabello verde, como dijo el borracho Ja Ja Ja. No es exactamente un testigo confiable, pero nunca se sabe. Pues quien sea que estaba con él, no lo mató, ¿verdad? Fueron las serpientes de Cascabel. El veneno de la Cascabel no es tan fuerte. Marco debió tener suficiente tiempo para salir y buscar ayuda. Tenemos que examinar esas mordidas. Bueno, creo que hay una estrella aquí donde está el este para los fuegos. A ver, vamos a poner esto hacia acá para que no moleste. En el extintor había una estrella. Aquí conseguimos papel. A ver qué más hay por aquí. Estas cajas pesan una tonelada. El papel vamos a ver si lo podemos poner en la impresora. Ya está lista para imprimir. Vamos a imprimir a ver qué sale aquí. Bueno, pues imprime esto. Perdón. A ver. Según este gráfico, dos de las mordidas de Marco no se ven como de serpiente de Cascabel. Pero las mordidas grandes se ven como de una rey cobra. Eso explicaría por qué murió tan rápido. Pero parece poco probable. Las rey cobras solo viven en Asia. Hagamos más pruebas. Vamos a ver cómo se va de aquí tocando la pantalla. Aquí conseguimos hisopo de algodón. Muy bastoncillo. Bueno, parece que no hay nada más. Aquí hay una puerta. Cogemos plataformas rodantes. Con esto seguramente vamos a quitar estas cajas de aquí. Aquí hay que poner una contraseña. Y aquí vemos que hay un número. 3, 7, 4, 8. Ese es el número que vamos a poner. 3, 7, 4, 8. Vale. A ver qué hay aquí. Conseguimos kit de ID de veneno. No hay nada más fuera de aquí. Bueno, pues no hay nada más. A ver. Necesito quedarme en el lavatorio para terminar este trabajo. Bueno. Vamos a ir aquí donde el cuerpo. Vamos a poner esto. No puedo rasgar este papel. Bueno, vamos a coger esto así. Vamos a darle con el bastoncillo. Y solamente que el bastoncillo hay que restregarlo por aquí. No puedo rasgar este papel. Bueno, pues ahora no sé lo que hay que hacer. Vamos a ver si... Bueno, pues debe de faltarnos algo. A ver aquí. Aquí ya no me deja entrar. Pues tiene que ser aquí. Pero aquí falta algo porque no me deja hacer nada. Encuentro artículos útiles. Bueno, vamos a ver si es aquí. Bueno, pues no sé lo que hay que hacer. No puedo rasgar este papel. Vale, nos debe de faltar algo. Vale, hemos conseguido unas tijeras. Vi que con las tijeras podemos hacer algo. Aquí. Vale, sale... Eso hizo error negro. Serpiente tigre. Serpiente cobra verde. Serpiente negra. Tal. Usa todos los colores. Usa seis gotas en total. Nunca uses amarillo al principio y al final. O al final. Una vez hayas añadido azul, no añadas rojo. Usa más amarillo que azul. Nunca uses amarillo dos veces seguidas. Nunca uses rojo dos veces seguidas. Vamos a ver. Usa todos los colores. Usa seis gotas. A ver qué pone aquí. Nada. Vale, vamos entonces a echar rojo. A ver, dice que es de rojo. Nunca uses amarillo dos veces seguidas. Nunca usa más amarillo que azul. Vale, vamos a echar rojo. No, primero quiero que meto el bastoncillo. Vale, ahora vamos a ver. Echamos rojo. Ahora vamos a echar amarillo. Usa más amarillo que azul. Ahora lo echamos así. No, ya lo he hecho mal. Vamos a... Lo vamos a echar cualquiera. Un líquido negro indica un error. Intentémoslo de nuevo. A ver, vamos a echar rojo. Amarillo. Rojo. Amarillo. Ahora vamos a echar rojo. Y ahora azul. Ahí lo tenemos. Y por lo que sale ahí, le mordió una rey cobra. Listo, se puso verde. Según el gráfico, significa que el veneno es de una rey cobra. Eso lo confirma, pero ¿cómo llegaría una rey cobra al parque? Tal vez pertenecía a alguien. Tal vez era del guardia forestal. Está claro que le encantan las serpientes y que odia a los cazadores. Es extraño que no dijera nada sobre la mordida. Debió darse cuenta de que no era de una serpiente de cascabel. Toda persona con una mascota como esa debe tener un permiso. El departamento de servicios animales debe tenerlo registrado. Hay que ir a revisar. Bueno, pues vamos a ver. Sale esto y dice. Hola, ¿qué quieres? Digo este. Bienvenido a servicios de animales. ¿Puedo ayudarte? Hola, necesito saber si alguien en el pueblo tiene un permiso para tener una rey cobra. ¿Puedes ver en los registros? No puedo hacer nada. El internet se cayó. No hay nadie que pueda arreglarlo porque todos salieron a buscar a un walabi mascota que escapó de su jaula. ¿Un walabi? ¿No es eso como un canguro? Sí, su dueño lo dejó aquí y dijo que ya no podía encargarse de este. Brincaba por la casa todo el tiempo. ¡Qué sorpresa! Los animales salvajes deben estar liberados. Un día de amnistiaros animales exóticos. Bueno, aquí conseguimos una llave. La llave, a ver. Aquí no puedo ver nada. Está cerrado. Vamos a abrir aquí con la llave. A ver qué más hay por aquí. Bueno, parece que no hay nada más. Bueno, conseguimos un desarmador. Cable azul. Cable verde. Cable púrpura. Cable rojo. Cable naranja. Y cable amarillo. Bueno, veis, aquí van los cables. Primero debo darle energía al servidor. Bueno, así que darle energía al servidor. No sé cómo hay que hacerlo. Cable café. Vale, se irá enchufando aquí. Vale, ahora ponemos los cables. Y a ver si hay alguna pista gratuita. No, control animal. Bueno, se llama contra el animal esto. Eso quiere decir... A ver, ¿qué hay aquí? Walabi. Podrías poner el pequeño travieso de vuelta de su jaula. Está muy cerca de pasar por este nivel en Choco Crunch. Bueno, pues vamos a poner Walabi aquí. Y yo creo que con estas cosas vamos a tener que poner los cables con estas pistas de aquí. Y va a ser para poner en orden los cables. A ver, vamos a ver si hay más fotos por aquí. Bueno, pues puede ser azul. Azul, naranja. Rojo, verde. Y a lo mejor luego ya nos da abajo. Marrón. Marrón, púrpura y amarillo. Vamos a ver si es así. Entonces vamos a poner primero azul y naranja. Azul, naranja. Quedan los de arriba primero. Rojo y verde. A ver. Azul. Naranja iré aquí. Rojo iré aquí. Y el verde iré ahí. Vamos a ver cómo sigue esto. Ahí iré marrón, púrpura y amarillo. Marrón, púrpura y amarillo. Pues así no es. Vamos a buscar otra vez. Vamos a ver cómo se puede hacer esto. Azul, naranja y marrón. Rojo, verde, púrpura y amarillo. Rojo, verde, púrpura y amarillo. Rojo, verde, púrpura y amarillo. Tampoco. Vamos entonces a ir cambiando a ver si damos con... Cuál es. Ahí está Vale, a ver qué hay que hacer ahora Ah, finalmente volvió el internet ¿Podrías revisar si alguien tiene un permiso para una rey cobra? Espero que no, esas son muy mortiferas y demás ilegales, pero veamos Lo encontré, algunos ingenuos recientemente solicitaron un permiso El número del archivo es 462543 Vale, aquí hay que poner las posiciones Yo creo que si vamos aquí Los Wallabies no se preocupan por acomodar las cajas Yo creo que estas cajas nos van a servir de pista Para hacer eso Entonces vamos a poner Aquí lo de las cajas Entonces sería Izquierda Izquierda, arriba, arriba Abajo, izquierda O sea, vamos a hacer esto Vamos a poner dos a la izquierda Luego iría una hacia arriba La segunda también iría hacia arriba La siguiente para abajo Y dos a la derecha Vamos a ponerlo así Este era para arriba Para arriba Abajo No Si este era abajo Y este era a la derecha Y este también Vale, ahí tenemos una estrella Bueno A ver que hay que hacer aquí Bueno, a ver que número nos dijo 4, 6 2, 5, 4, 3 4, 6 de momento A ver Vamos a ir a 4 Entonces puedo abrir el panel de control A ver si con el destornillador Bueno, pues aquí hay que hacer un puzzle Vamos a ver si hay alguna pista Tu objetivo en este acertijo Es hacer que cada teja Tenga el número correcto de conexión No es el número correcto de conexión Está escrito en las tejas Toca una teja para seleccionarla Toca una teja cercana Para conectarla a las dos tejas Bueno, esto ya lo hicimos en otro juego De Adventure Sky Mysteries Vamos a ir Poniendo así A ver Vamos a ir poniendo así De momento Luego hay que cambiar Alguno Lo cambiamos Vale, pues esto se pasa de 4 Ya ves Vamos a hacer punto A colocar por aquí Que este de 2 es más sencillo Porque antes son 2 Este y ya aquí No, este aquí no va a ir Este va a conectar con este Y con este Este conectaría con este Este vamos a quitarlo de este Y vamos a conectarlo con este Vamos a quitar este Lo conectamos con este No, entonces se pasa de 3 A ver si le quitamos este Entonces ahora si tiene No, pero dice que no A ver 1, 2, 3 Y ya está Este con este Ya tiene 4 Este con este Tiene 4 Pero el otro se pasa A ver Este con este Este ya tiene todos Pero el 2 Le vamos a quitar Ahí está Bueno, pues ya A ver si ya podemos Hacer el daño Entonces este es el 4 Luego el siguiente número Era el 6 Vale, después del 6 Que más venía 4, 6 2, 5 A ver 4, 6 Vale, el siguiente A otro A ver En el 6 2, 5 A ver si es este Ahí está Bueno, nombre James Brown Dirección 88 Animal de especie King Cobra Ahí está Bingo, lo encontré Vaya que impresión El sistema de archivado Es brutal Así que alguien Realmente tiene un permiso Para una Rey Cobra Si alguien llamado Har Jamal Barry ¿Sabes quién es? Oh claro Todos los conocen Se hace llamar Hanbel B Hanbel B El tipo del Hip Hop Es el mismo Tiene toda clase De mascotas exóticas No sé cómo se sale Con la suya Supongo que tiene suficiente Dinero para hacer Lo que quiera Pues el permiso Primero había Había sido denegado Pero después Alguien lo tampoco Me ha probado Muy raro Alguien no está siguiendo Las reglas Parece que tenemos Que ir a investigar Un A un Agüeson Miu Roat Bueno Pues con esto Creo que nos hemos pasado El capítulo Número Cuatro Bastante sencillo Ha sido este capítulo Mañana volveremos Con el capítulo Número cinco Si os ha gustado El vídeo Espero que le den like Si estáis jugando Estos juegos Os invito a que os suscribáis Para que no os perdáis Ninguna pantalla Ningún capítulo No os quede atascados En ningún nivel Y dicho esto Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la vista familia